Un cirujano cosmético puede ser el dentista, puede ser una persona con ningún entrenamiento médico o cirúrgico. Y explica que en cambio un cirujano plástico dedica un mínimo de 10 años de estudios para poder enfrentar las posibles complicaciones de una operación. Por eso él previene sobre los riesgos a los que se exponen quienes recurren a cirujanos cosméticos. No hay ley que diga que no pueden hacerlo. No hay regulación, no hay ninguna organización, ninguna agencia que va a mirar si ellos están haciendo las cirugías correctas, en la forma correcta. Muchos se preguntan por qué el estado de la Florida se ha convertido en un paraíso para quienes buscan mejorar su apariencia física, así como para quienes ofrecen estos servicios. Lo que sucede es que el estado de la Florida te da una licencia y puede ejercer lo que usted quiera. Requiere la misma licencia para médicos, internistas, generalistas, ortopédicos, cirujanos plásticos, cardiólogos, etc. El abogado Jorge Silva es catedrático en la Escuela de Leyes de la Universidad Internacional de la Florida y se especializa en casos de negligencia médica. Hay varios estados que hacen todo por proteger a los pacientes y la Florida también hace, pero francamente pienso que se ha quedado un poco corto. Él explica que en otros estados las leyes son más estrictas. El estado de Nueva York no permite que un médico sin especialización, que un médico que sea, por ejemplo, entrenado en medicina interna, opere. Esta mujer, quien nos pidió no identificarla, fue hasta la oficina de un médico, supuestamente muy reconocido en América Latina, quien estaba de visita en la Florida llevando a cabo liposucciones y reducciones de abdomen. Ella dice que una vez allí fue atendida por una secretaria. Ella inmediatamente me pasó al cuarto para la liposucción con laser, porque ella pensó que yo me lo iba a hacer ya sin ella explicarme ni darme ninguna previa información. Y yo le dije que no, que yo no me lo iba a hacer, que yo estaba allí simplemente por averiguar. Tras insistir sobre la certificación del cirujano, supo que no tenía licencia para operar. De hecho la liposucción la hace un médico, que es una señora, que es una neonatal, no es una cirujano plástico. Además, ella dice que hubo un detalle que la alarmó. En lo que me desvisto, entra la doctora y me dice que va a hablar conmigo rápidamente porque está en cirugía. Espantada por la experiencia, asegura que el gran riesgo en estos casos es ponerse en manos de profesionales que luego se marchan del país, dejando al paciente a la deriva. El abogado Silva explica que en California, donde existe un gran mercado tanto para las cirugías plásticas como para los procedimientos de belleza, las telles son más estrictas que en la Florida. California está entre la Florida y Nueva York, yo diría. California sí tiene más requisitos, pero California sí deja que estas clínicas abran mucho más fácil, mientras que haya una cabeza en la clínica que supervise los procedimientos. Él agrega que en la Florida, la ley no exige que los médicos tengan seguro contra negligencia y solo deben estar dispuestos a aceptar el veredicto en caso que un paciente los demande. La pregunta principal va a ser si están calificados para hacer la cirugía que ellos planean hacer. La segunda pregunta es dónde va a ser la cirugía. ¿Va a ser en la oficina? ¿Va a ser un centro de outpatient quirúrgico o en el hospital? ¿Y si hay una complicación, por ejemplo? Precisamente. ¿Qué pasa si algo ocurre? ¿Qué hospital voy a ir? ¿Usted va a cuidar allá? ¿Tiene privilegios en el hospital? Hay médicos que no tienen privilegios, ¿no? La mayoría de los cosméticos no tienen privilegios en los hospitales. Así que si hay una complicación, ellos no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Y eso es lo que ocurrió a esta señora, que quedó con los senos infectados, anda a hacer la emergencia. Quedó abandonada, totalmente abandonada. El doctor Galerani se refiere al caso de Deyanira Poyedo, quien dice que después de hacerse implantes, desarrolló una infección que se convirtió en gangrena y como consecuencia, perdió un pezón. Él me dijo, te voy a dejar una cicatriz muy fea, pero tenemos que salvarte tu vida primero. Yo le dije, mientras que tú me sabes mi vida, no me importa que me voy a quedar. Ahora el doctor le está reconstruyendo los senos. Ese doctor estuvo ahí conmigo, con mi mano aguantada. Me aguantó la mano y me dijo, tú vas a estar bien. No se separó ni un segundo de mí. Poyedo está rehaciendo su vida y según su abogado, Spencer Ehrenfeld, su caso se resolvió fuera de corte. Sin embargo, ella dice que la experiencia le dejó no solo cicatrices físicas, también emocionales. Yo no puedo ni estar con un hombre porque me da pena. Yo estoy joven. Me voy a tirar como un amor y me no puedo. El caso de Lisette Pita, quien ahora se está recuperando de la infección que sufrió después de someterse a un reducimiento de abdomen, está bajo investigación. La experiencia que he tenido yo ha sido bien desagradable, bien dolorosa. Yo pude haber muerto. Mónica Jiménez asegura que ha quedado marcada de por vida después que fue quemada durante un procedimiento de remoción de sus vellos con láser. No valió la pena porque tengo las marcas ahora. Tengo el dolor. Ella interpuso una demanda por negligencia. El caso está en litigio. Finalmente, Enrique Milla, quien perdió su pene por una infección que le sobrevino después de haberse sometido a una operación de implante genital, dice que se ha gastado unos 30 mil dólares de sus ahorros para sobrellevar su problema. Además, asegura que no puede trabajar porque es incómodo y hasta doloroso manejar. ¿Cómo ha sido su vida estos últimos dos años? A raíz de esto, mi vida ha cambiado bastante. Inclusive, yo estaba al borde del suicidio también. No puedo dormir. Pero pienso en mi hija, en mi señora, en mi nieto. Y eso me da fuerza para seguir viviendo. En momentos en que proliferan los reportes de clínicas clandestinas y médicos sin licencia, hemos visto como la vanidad y el deseo de mejorar su apariencia han dejado huellas imborrables en unos y a otros los ha llevado hasta la muerte. Es importante aclarar que en manos de profesionales, la gran mayoría de los procedimientos cosméticos resultan ser un éxito. Es por eso que reiteramos la importancia de saber escoger al especialista, conocer los riesgos, seguir las instrucciones pre y posoperatorias y, sobre todo, tener expectativas realistas. Regresamos.